Saluda, hijo. Saluda. Hola, ¿qué tal? Personitas que visitan mi canal, vamos a hacer un postre, que estamos festejando el Día del Amor y la Amistad. Hoy es jueves, ¿qué? ¿13? Sí, ¿verdad? Pero hoy vamos a festejar el Día del Amor y la Amistad porque mañana yo voy a salir y les voy a grabar un poquito en la calle para que vean cómo venden muchos regalos del Día del Amor y la Amistad. Ahorita estamos aquí con unos amiguitos, invitamos amigos para que hagan su postre, a ver cuál les gusta más. Ahorita tenemos dos amiguitos, más Axel y yo, a ver qué nos sale y a ver cuál es el más rico. Ahorita vamos a mostrar estos ingredientes. Ahorita tenemos lechera, Choco Crispies, iFruit Loops, ¿estos qué son? ¿Sucaritas? Sucaritas, galletas marías, fresas y yogur. ¿Qué más tenemos? Plátanos, chocolate y gelatina. Que ahorita voy a recortar esta gelatina que está aquí con este molde que es de un corazoncito. A ver qué tal queda. Y pues vamos a empezar. Vamos a ver si quedan los corazoncitos. La voy a sacar con una palita. Y ahorita seguimos y les muestro lo que están haciendo nuestros amigos hoy. Aquí seguimos haciendo nuestros postres. Miren, mi gelatina así quedó. Ahorita le voy a poner yogur y lechera. Vamos a ver a nuestros amigos que están haciendo con todos los ingredientes que hay aquí. Que son el cereal, es Choco Crispies, Fruit Loops, fresas, plátanos. Aquí está Axel también preparando su postre, ¿verdad? Saluda papi. Diles hola. Hola. Y aquí tenemos a nuestra amiga haciendo este postre. Es plátanos con chocolate y crema. Y acá tenemos a este amigo que está haciendo fresas. Fresas con crema, lechera y ¿qué más? Galletas marías. Miren, aquí la chica que invitamos está haciendo sus plátanos. La decoración. Y está haciendo la decoración de su plátano. Aquí está, miren. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? La decoración que está haciendo para su postre. Y acá estamos viendo la otra de las fresas. ¿Qué estás haciendo Axel? A ver. Malvaviscos. Sí. Uy, se ve un rico. A ver. Ahorita yo voy a hacer mi gelatina con con yogur y lechera. A ver qué tal queda. Es esta. Aquí estamos utilizando todos los ingredientes que tenemos. A ver qué postre nos sale y qué postre va a ser el mejor. Y ya pues ya ven, nos vamos a tener que esforzar y probarlos ya al final. A ver cuál es el más rico. Sí. Ah, sí, papi. Encienden los otros que compramos estos. Mira, unos corazones. Son para la gelatina también. La gelatina. Vamos a ponerle el yogur y la lechera. Hola, miren. Aquí seguimos. Yo hice esta sopa. Bueno, es sopa de corazón, ¿no? Es este, la gelatina con yogur y lechera. Y aquí Axel la está adornando con este cereal. con malvaviscos también. Miren, es cereal de quesucaritas con chocolate. Y aquí tiene los malvaviscos. Y miren, pues ya, yo ya la voy a probar, ¿eh? A ver qué tal va. ¿Qué creen? Sí sabe rica. Con el yogur, con el yogur líquido de este. Vamos a hacerle promoción. Ya, rápido. Pero para mí como que le falta más lechera. Vamos a ponerle un poquito más. Así está bien. A ver, vamos a ver cómo van los platos de nuestros amigos. A ver, a ver. ¿Tú cuál llevas, Axel? ¿Cuál hiciste? ¿Cuál? A ver. A ver, enséñenos cómo van sus platos. Muéstrenos. Muéstrenos su platillo, cómo va. La decoración. Sí, es el de los plátanos, ¿verdad? Plátanos con chocolate. Ajá. Y aquí tenemos el de fresas, con crema, lechera. Y miren la decoración. Es con... Es con... ¿Y qué más? Lo de alrededor. Con galletas. Galletas María. Pues se trata de eso, ¿verdad? De hacer un postre con los ingredientes que tenemos aquí, a la mano. Y pues, ahí estamos. Y estamos probando también, ¿eh? A ver qué tal nos está quedando. Porque Axel aquí ya está haciendo un revoltijo y a ver qué tal le queda. A ver, bebé. ¿Cuál postre estás haciendo tú? Postre. ¿Y qué estás festejando? El día del amor y la amistad. Y hoy estamos festejando la amistad, ¿verdad? Porque vinieron aquí estos amiguitos a hacer el postre con nosotros. Les digo, hoy estamos festejando el día del amor y la amistad. Hoy jueves porque mañana yo tengo que salir a grabar a otro lado y ya no me va a dar tiempo. Así que este día es el que estamos aprovechando para hacer este video del 14 de febrero. Y para que vean todo lo que estamos haciendo para postres y para que ustedes tal vez lo hagan mañana si les gusta alguno. Aquí los tenemos. Y pues bueno, vamos a continuar. Aquí estamos terminando nuestros postres. Y ahorita les voy a preguntar a nuestros amigos cuáles fueron sus ingredientes y qué figura hicieron. O más o menos qué figura les quedó. Ahorita lo vemos en sus platos. El mío es este y es sopa de corazones. Es gelatina con yogur y le puse hojuelas de cereal, de chocolate. Son sucaritas de chocolate con malvavisco. Y a ver, vamos a ver a nuestros amigos a ver qué están haciendo. A ver, nuestro amiguito Axel, ¿qué lleva? ¿Qué estás haciendo? Estos. ¿Qué le pusiste? Estrellas y corazones. ¿Estrellas y corazones? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más lleva? A ver, vamos a ver el de nuestra amiga. A ver, amiguita, ¿qué hiciste de figura? Bueno, yo le puse, hice un corazón con malvaviscos y ya después puse el plato. A ver, voltea tu plato hacia nosotros para que se vea el corazón. Y tu postre fue de plátanos con crema. Ajá, y chocolate. Y bueno, yo para decorar, unos trollitos de chocolate. Y por último, uno. Ah, miren, ahí está su postre de nuestra amiga, que queda así. Es un corazón de malvaviscos si son plátanos con crema y chocolate. Perdón. A ver, vamos a ver el postre de nuestro amigo. Amiguito, ¿qué postre hiciste? Ya está metado. A ver, es que me emocioné con el postre que se ve bien antojable. A ver, ¿qué postre hiciste? Bueno, pues yo utilicé unas fresas que las puse al principio en medio del plato, como si fuera la base para que sostenga las galletas de alrededor. Fui poniendo las galletas alrededor y todo. Y ya les puse lo que es la primera capa de lechera y crema. Ya después de eso, pues le eché una ligera capa de choco crispis, que no se ve tan ligera, pero está bien. Pero le quedó bien. Y terminé haciendo como un este, un corazón. Oh. Aplódele, al amiguito aplaude. Dile, te quedó bien. Aquí está Axel, miren, ya se está gastando aquí todo en chocolate. Ya no, bebé, ya no, ya no le eches. Así ya. Pues vamos a seguir aquí probando nuestros postres y ahora decidan o vean cualquier demás.